Mi nombre es Nancy Aljimón, trabajo en la Subsecretaría de Discapacidad en el área Junta Evaluadora y Accesibilidad. Les doy la bienvenida para ver la unidad 4, a la que llamamos Valorando la Diversidad, la Singularidad y el Respeto por la Autonomía de las Personas con Discapacidad. Hola, me presento, soy Tamara. Pertenezco al Equipo de Intérprete de Lengua de Señas. Los temas a abordar serán consideraciones generales en la interacción con personas con discapacidad, trámites administrativos, conceptos generales y les contamos algunas consultas recurrentes en la interacción de personas con discapacidad. Además del material teórico, vas a encontrar material complementario, trabajos prácticos y videos. Espero que el material les resulte de mucha utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!